Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte, falte, falte Porque moriría en soledad si dejas de amarme Ahora siento que nada, ni siquiera el agua que pudo a mi ser Ni el aire que respiro, ni la noche ni el día Siento que tú, y por eso, que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Nada sería de mío, si llegas a olvidarme Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Porque moriría en soledad si dejas de amarme Nada me queda más, tu presencia Que las horas que paso junto a ti, que tu entrega No hay sueños en el alma, ni el ahora, ni el mañana Nada me queda más, tu presencia Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Porque mi amor, que nunca me falte, porque mi todo está compuesto por tus partes Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Porque moriría en soledad si dejas de amarme Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Porque moriría en soledad una vez y otra vez Si tú me dejaste amar mujer Que nunca me falte tu amor, ay por favor, no, no, no Que nunca me falte Mi vida es un barco a la deriva Si no te tengo a mi lado Que nunca me falte tu amor, no me dejes naufragar Que nunca me falte Sin ti, la vida no tiene sentido Y es que el sol no brilla si no estás conmigo Que nunca me falte tu amor, tú eres mi razón de ser Que nunca me falte No me dejes que la soledad es cruel Y parte el alma Que nunca me falte tu amor Y la destroza sin piedad Que nunca, que nunca, que nunca me falte tu amor Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Que nunca me falte tu amor Pero dice vos Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Quiero gritar y que lo sepa quien lo sepa Que tú eres la llama que enciende mi hoguera Que nunca me falte tu amor Solo eres tú Que nunca me falte Eres el aire que respiro La fuente que me da vida El amor ha hecho mi medida El amor ha hecho mi medida Y por favor Si te vas a ir no me digas adiós Porque moriría de dolor el corazón Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte tu amor